Ya te lo sabes, ¿verdad? Dices que te vas porque ya no soportas su amarga soledad Que yo no soporto antiguo como cuando empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de cero difícil de penetrar Dices que en verdad todo lo que están diciendo no lo puedo creer Y me lastimba lo profundo del alma que quieras terminar Y en este local se siente segura que lo supo valorar Pues el amor que tú me daba en el desviento creo que no llega Y me lastimba lo profundo del alma que no has de vencer Y la verdad es que no se fue tan fuerte como cuando pensaba Y con que quiero que te abran el miedo por su fino no hay nada Si no me abaste, que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Eres imposible para mí, si eres tu amor, sin tu cara Me he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me abandones, que no me abandonas Que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Y la verdad es que no estoy tan fuerte como lo que está Mi voz de tierra estoy temblando de miedo, no sé si no soy nada Si no me abandones, que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Eres imposible para mí, si eres tu amor, sin tu cara Me he arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Y esa bonita, que no es la bonita canción Que no eres muerto en ti, mi mundo se acabará Y esa bonita canción Que no eres muerto en ti Y esa bonita canción Que no eres muerto en ti Y esa bonita canción